muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos y en el anterior capítulo ya hemos fuimos primero al castillo de alcazaba a la primera hablar con el rey y nos decía que arquitecto está se había perdido que no no había regresado resulta que arquitecto está perdido en una en un pueblo de zorros los cuales nosotros lo crearon a través de las ilusiones y después de hablar con el rey y con el resto del castillo hemos sido a la más a la mazmorra aunque fue difícil porque me han pillado los guardias muchas veces y liberamos a bendín gracias a la ala de quimera y como y como agradecimiento nos permitió que lleváramos a post el perro para así para llevarlo a la aldea de zorros para que así se esfumen las ilusiones creadas por los zorros y resulta que arquitecto y ahí fue que liberamos al arquitecto de las alucinaciones de por si no ha hecho los zorros puede que hayan allá se lleven a algunas personas a un pueblo creado por las ilusiones pero además de eso no ha hecho nada malo así que les perdonamos la vida y con eso conseguimos la armadura completa la cual les vendimos aquí y si se preguntarán por qué estoy aquí y no en en el dor pues simple y sencillo pero primero lo primero armaduras no sé si esto contará como armadura un escudo de cuero claro si 100 monedas de oro y listo vamos a vender esta armadura de bronce y listo ahí como lo ven nos da más de lo que podremos que de lo que vendemos normalmente en las tiendas no sé no sé puede que lo necesiten así que por ahora lo dejó ahí dejó reservado pues sí creo que ese comerciante que está aquí es muy sabio al decir esas cosas ese arquitecto es un verdadero personaje sin duda creo que va a tocar como lo hicimos con con la carta del príncipe hacia la princesa verónica vamos a entregarle el pergamino real mis disculpas por la naturaleza un tanto abrupta de esta misiva pero desearían llamar vuestra atención sobre un asunto un tanto urgente parece que mi hija la princesa verónica y vuestro hijo el príncipe ali están enamorados a pesar de que no quisieran acelerar el asunto quisiéramos tomar la licencia de proponer que contrajeran matrimonio atentamente el rey norman de endor así que eso es lo que está pasando no de todos modos si alis se casa con verónica será el pro el próximo rey de endor podré reclamar endor sin tener que llevar tendré que levantar ni levantar un solo dedo diaro tu servicio al país si era tenido en cuenta enviaré un emisario a endor ahora mismo ahora puedes retirarte retiriarte me enredo con ese dialecto de de esta región en fin ya hemos terminado de hacer nuestro cometido y ahora nos vamos a endor si está de noche claro que sí pero para eso están los bueno vamos a ver nada por qué no esta es la ciudad de endor bien 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 te encuentras bien si me alegro vaya está borracho y listo me encantaría voy a explorar vamos a ver si puedo explorar por la noche ya veo lo que pasa no será mejor ir a la posada y hablar con el rey norman si me mejor mira cuánto dinero tengo vaya vaya todo por vender a las armaduras que están en él y las que tengo en la bolsa y todo eso y ahora sí vamos a hablar con el rey norman misión cumplida sí señor talún bienvenido de nuevo ya he recibido la constant la contestación de alcazaba muy buenas noticias y todo gracias a su labor como le prometí le consejo el permiso de abrir una tienda en endor muchas gracias no hay norman vamos a hablar con ese para decir si así podemos con ese general a ver si podemos y parece que no por lo visto parece que no no podemos ya cuando ya entendí ya entendí ya entendí lo que pasa bueno en fin vamos a ir como ya tenemos el permiso del rey para abrir una tienda vamos a averiguar cuánto podemos dar para abrir una creo que es aquí como que dices que la tienda del piso de abajo está cerrada sí claro ya ya no tengo edad en un mundo ideal lo vendería todo y me retiraría algún lugar bonito que te parece 35 mil monedas de oro por el momento no tengo dinero bueno creo que ya sé que puedo hacer al respecto un día cuando estábamos en la en como decirlo ah sí así cuando estábamos en en la una vez como como decirlo así con un compañero comer viajero que nos dice que hay una etapa de la diosa que se puede vender siempre hemos sido una familia de posibles a mi marido únicamente le sirve para añadir nuevos objetos curiosos a su colección pero no tenemos más de lo que puede gastar jajaja bueno primero voy a ir explorando soy coleccionista sabes de antigüedades y curiosidades del pasado me han llegado los a mis oídos que existe la estatua de la diosa que permanece en la espesura al alcance de la mano pagaría cualquier cosa por conseguirla cualquier cosa sigue llegas a encontrarla no desentrármela ok vamos a hablar con la que está en el tejado fíjate con qué rapidez se desplazan las nubes por el cielo podría tratarse de alguna señal sabes de que alguna en alguna parte está pasando algo horrible eso parece y está aconteciendo en distintas maneras y ahora sí nos vamos este puente ya está arreglado así que podemos ir a esa cueva aunque ahorita que caigo hay cierto individuo que me encantaría contratar para para que acompañe a torneco sí ahí está el poeta ambulante Benito y listo y tenemos a Benito a nuestro lado supongo que este debe ser otro de esos acompañantes pasivos de los cuales no podemos controlarlo sino que va a su rollo así como Curi en el capítulo de Ragnar Macrayan ahora sí podemos ir a aquella cueva que intuyo que debe haber una estatua de la diosa comiencé a escapar este túnel para poder llegar a una ciudad portuaria al este mi sueño siempre fue recorrer el mundo sabes tener mi propio barco y navidegar en buscar 10 oros pero me quedé sin oro no es variar todo esto de excavar túneles amigo ya tengo el pelo blanco blanco si pudiera reunir pues sí pues sí ya veo 60 mil monedas de oro y ahora aquí vamos hacia el verdadero destino y listo entramos en la cueva vamos a curiosar todo lo que esté a nuestro alcance vaya vaya parece que las mazmorras en donde van torneco como que son más bien puzles más puzles sí son como puzles mini incendio si mal no recuerdo este también se puede usar como herramienta de combate vamos a ver si empuñe el ah pues no sé que que hace este abaco de a de lo que sea no lo leí completamente y pasamos por las cascadas wow y caímos y llegamos el abaco de astrae astraepa astraepa se me va a la la de la lengua al leerlo y ganamos gorra de fuego eso es objeto que se puede vender a la quimera wow pulpón c vaya vaya que curioso enemigo parece que ese enemigo es susceptible al sueño y aumentamos y torneco aumenta el nivel 21 monedas de oro ganamos más por vender que por derrotar enemigos que diablo sucede en esta cueva me está volviendo loco no puedo salir con el tesoro ya ah limón metálicos genial oh lástima que hemos guardado todo en la bolsa bueno ups bueno tendré que sacar algunos objetos de la bolsa luego en fin puede que esos limos no nos den ganancia claro está vamos a transferir todo listo así podremos curar en batalla en plena batalla wow arenícolas marinos digo arenícolas marinas bueno que más da mini incendio pudiste haberlo hecho antes pero bueno como dije antes como que van a su rollo y listo vaciamos el agua del y ahí podemos conseguir algunos cofres wow peso gallo mi incendio ah no le afecta vaya así que es un hueso duro de roer como que ese benito si que es necio y ganamos victoria para torne cotalum y su ayudante y limonea de oro y ahora vamos a ver que hay en esas vasijas ya saben lo que toca si miente que encuentro si miente que gasto aunque bueno al final que aún no tenemos agua bendita yo pensaba que si creo que lo tiene creo que lo tiene arena si lo mas como decirlo lo mas probable es que lo tenga arena en lugar de torneco o ragnar bueno un ragnar supongo puede que también pues fue de cámara he conseguido un escudo de hierro y una delantal de hierro comprándolo en en endor digo en alcazaba que digo si en endor estamos al mismo nivel que benito y conseguimos otra lanza de hierro ahorita ahorita que caigo no he visto lo de la lanza si se puede vender la lanza de hierro y listo ah claro ese vamos a usar buen ojo pero pero no hay nada y creo que ya va siendo el momento para curar a benito con una planta medicinal el almuerzo lo dejare para lo ultimo como ultimo recurso para así poder como ultimo recurso y como ven como que torneco recibe uno de daño y una lanza sagrada veamos si podemos equipar la lanza sagrada no tampoco se lo podemos dar a benito es la desventaja que tienen los los acompañantes pasivos veamos que hay por aqui ah no por aqui es la salida bueno podria servir para cuando ya estemos mal de vida y conseguimos otra armadura de hierro veamos que hay por aqui una espada cero a la bolsa veamos creo que la armadura de hierro tambien va para la bolsa si mejor ah 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 un caza tesoros esta vacío una tonelada de agua ha caído sobre mi cabeza casi me ahogo pero no estoy muy mal pero no hay mal que por bien no venga ahora por lo menos puedo llegar hasta el tesoro que luego me largaré Claro, pero como voy a salir Ahora de aquí También es así, me imagino que este ya Lo ha desvalijado Ahorita que caigo Creo que mejor voy a regresar Para así poder Para así poder recargar Tanto la salud como Los PBM de Benito Si más no me equivoco Benito, trabaja con Torneco Ah, y falló Que bien Ah, claro Necesita curar Todavía nos queda Planta medicinada, así que la voy a usar En Benito Por prudencia Será mejor salir Y curarnos Y listo Ya hemos regresado Aunque Hemos perdido alguna Algo de salud Por pasar por El piso venenoso Pero bueno Por lo menos ya Recargamos Los PBM de Benito Aunque no nos ha quitado mucho Que digamos Solo un poquito El mismo daño Que recibimos De esos enemigos Y Vamos a ir Y ahí Conseguimos La estatua De la diosa Perfecto Y ahora sí Nos vamos De regreso A Endor Así que voy a hacer Un corte Y Llegamos Llegamos Al pueblo De Endor Y ahora Vamos a venderle La estatua De la diosa Es No puede ser Cierto La estatua De la diosa Yo Te pago De la de 20 No 25 mil monedas De oro Que dices Estás dispuesto A venderla Por supuesto Estupendo Estupendo Aquí tienes Ya es mía Y conseguimos Dinero Vamos a ver Si es el dinero Suficiente Para pagarle Al viejito Para comprar La tienda O si no Siempre Podremos Usar El ala La quimera Para poder Ir A Para si Poder Ir A Para si Ah Si Vamos a Poder Comprar Tener una tienda Y Listo 35 mil Parece Parece que No No Me Alcanzo Así que Siempre Podré Usar Como dije Antes El ala La quimera Hacia Alcazaba Y Comprar Alcazaba Para Comprar Para si Poder Vender Las armaduras En el castillo Y sacar Alguna Algún Dineral Para si Poder Pagar El Al viejito Para así Comprarle La tiendita Gorro De Cuero Y Listo Aquí Podemos Vender Vamos a Ver Si Ah Pues Si Creo Que Solo Se Puede Vend Ya Lo Comprobe Listo Ya Comprobe Que No Se Que Lo Unico Que Se Vende Son Armaduras Vestimenta De Viaje Y Listo Vamos A Bueno Siempre Podremos Reabastecernos De Las Armaduras De Hierro Al Derrotar A Los Enemigos Y Y Listo Si Es Necesario Parece Que Que No Podemos Vender Más Y Todavía Nos Queda Poco Dinero Todavía No Nos Alcanza Para Comprar Fácil Vender Así Que Lo Mejor Que Podemos Hacer Será Vender Algunas Armas Como El Martillo De Cadena El Martillo Con Cadena Y Tenemos Ya 30.185 Garrote De Roble Lanza Hierro Y Una Lanza Sagrada Y Listo Parece Que Todavía No Nos Alcanza Así Que Por Fuera Cámara Voy A Farmear Dinero Para Así Poder Comprar La Tienda Así Que Lo Vamos A Dejar Por Ahí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribir Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Un Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Mia Pon Hino 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 ¡Gracias!